Puerto Riqueño Es una plena puertorriqueño Quisiéramos reiterar, ya lo dijimos, que todo el equipo de la revista desea lo mejor, sobre todo salud para estas Navidades y Año Nuevo. Todo ese equipo que a veces es tan grande y que quiero advertir, quiero advertir que fuera del personal técnico, que por cierto no está bien pagado, pero el resto, es verdad, el resto son personas que no tienen salarios ni ingresos del programa. Son personas que trabajan y nos ayudan desde hace años. Está el caso de Félix, del maestro Solano, de José Israel Cuello, del doctor William Hanna, de los que trabajan y han trabajado todos los sábados, como Wilson, como Eduardo Quesada, como Ramón Santos, como Wilson y su hermano. Y todos esos médicos que vienen y aportan sus conocimientos son personas que lo hacen desinteresadamente. Pues todo ese equipo les desea a todo el país salud y tranquilidad, porque pedirle felicidad yo creo que eso está en el librito, pero muy difícil, porque yo soy un poquito pesimista. De manera que a ellos, también nuestros patrocinadores, que siempre han estado presentes, no han condicionado jamás, generalmente el empresario no quiere conflictos con políticos, ni patrocinan programas que no estén con la línea de ellos, sin embargo eso nos los han respetado siempre. Nosotros queremos en este momento darle las gracias primero a todas esas personas, esos padrinos publicitarios que hemos tenido durante tantos años y que sería injusto no mencionarlo. Por ejemplo, aquí tenemos uno que Cementos Panam le desea a todos los dominicanos salud y felicidad en Navidades y Año Nuevo. El caso de Disfármaco, Panam es Manuel Estrella, Tucán es Félix García, y el aceite es la joya. Disfármaco es Benjamín Ramos, Caribe Tour es José Hernández, L.I.R. es el hermano Abel Lachapel. Hay un Abel que es Abel Ogando, que siempre ha apoyado esto, y los Lebrón, toda la vida al lado de nosotros, Ethical Pharmaceutical, ¿verdad? Leche rica y la familia entera. Sí, ¿verdad? Leche rica. El amigo Yomare con su fibro... Fibro... Fibrasil. Fibrasina. 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 En fin. Fibrasina, mira. toda esa gente es que siempre bueno juan de dios que nos ha vestido verdad nos ha vestido de chacabana como la que tiene carlos y la gente que verdad a mí le dieron una al maestro y así toda esta gente la mala más desde que comenzamos la ama plaza lama tú sabes quién fue los tres primeros patrocinadores de aquí quienes fueron los muchachos claudito suárez madre tierra diclo plaza lama y radiocentro que estaba federico y zagliffa y desgraciadamente ya no está ni zagliff pero está nuestro amigo isaac rudman anthony y las dos líneas aéreas más importantes de la república dominicana el idosa y el century y el idosa y salón castillo y antonio ya in jaín o marcha y marcha y gonzalo castillo y terrero verdad autorespuestos méndez es ese desde que abrimos patrocina la revista y josé arcadio méndez josé garcía menéndez y pepín pepín en la san martín y verdad con marfa y sus hijos en fin hay muchas frescos del horno que ahora están preparando unas unos bizcochitos para el personal de siglo 21 capé que sigo perdón capeto capeto don capeto quien se nos queda quiero que esté en los centros o la familia saglur la familia saglur y porque no que nos ha siempre siempre ustedes recuerdan una línea que se llamaba me de rabuz si de rabuz anunciaba aquí el leyerre comercial no el líder del papá de esto el leyer es el papá de esto el los hermanos saglur verán sí a llamar los los amigos los dice que en un momento dado naturalmente aquí hay gente que nunca ha pasado por aquí y nunca no hemos enterado de por qué pero hay que reconocer que hay personas que que existen o que exhortan a la clandestinidad de la amistad los cerdos de diciembre a los cerdos de diciembre son rolando alba y roja tabar de rabuz y cerdo centro estos son los cerdos de diciembre y ahora tenemos uno pero tenemos que mandarlo a buscar naturalmente de eso hay personas que cargan pesado con la revista cuando se habla de manuel estrella que tiene un medio y del papá de las revistas se llama josé luis corripio y estrada don pepino y don manuel corripio y alonso esos son casi parientes la única forma que los turcos los españoles se se ponen medio de acuerdo él lo ha hecho posible pero yo le decía a usted los otros días que usted está hablando de la comunidad libanesa y sus logros precisamente y yo digo que es un hecho lo hable que los españoles y los italianos se hayan hecho un poquito un lado para que los libaneses ocuparán un espacio de poder no eso fue a piñazo limpio por el ojo españoles españoles y hay dos españoles que no dieron espacio que fue ferretería americana y y pepín lo en la mella compartíamos el estadio ahí pero hay gente que no amigo luis garcía un amigo luis garcía no yo no quiero decir que es una gente ahí que era piñazo que había que entrar y bien señores vamos a una pausa porque ahora venimos con lo que le tenemos que es lo que va a hacer todo el mundo en el año que viene a hacernos a tratar de hacer y prepararnos para eso que no va a haber sorpresa porque todo el mundo ya ha dado signos de lo que quiere no le vamos a leer los principales noticias ocurridas primero porque son muy malas y segundo porque todo el mundo las conoce y decía un chiste que no todo lo que pasó no es malo porque salimos dice uno no yo que se salió de donald trump y del pld todavía donald trump no lo cree mire pero el mejor deseo en esta navidad que usted lo mencionaba ahorita no es que no de gantes feliz navidad y próximo 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 año nuevo ahora yo creo que el mejor deseo que le pueden desear una persona es sobreviva mira sobreviva sobre donald trump te quiero decir yo conozco tácticas empresariales de hombres riesgosos donald trump va a seguir hasta el 20 de enero con esa posición porque lo que quiere es liderar ese partido cuando salga todo el que tenga duda no va a tener duda eso es un negocio que está haciendo el sueño con bien no es verdad que no va a entregar el sueño con volver en el 2020 que dice usted el sueño con volver en el 2020 bueno a nivel privado se lo ha dicho a una cuanta persona que quiere volver bien vamos entonces a hacer la pausa y volvemos bien ya 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 Gracias por ver el video.